Bajo este marco incomparable y con la actuación especial de la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterráneo, el Real Liceo Casino de Alicante ha retomado sus emblemáticas actividades. Hoy tenemos el magnífico concierto de esta orquesta que ya viene siendo habitual aquí, que dirige Don Gerardo Estada, y que, bueno, creemos que la conocen. Ahora es tanta la fama que ha cogido por el casino que ha sido invitada a dos sitios en Italia que nos han prometido que los alcaldes vendrán al casino. Que eso es importante también, tener no solo el ambiente que tenemos provincial y comunitario y nacional, pues tener también algo internacional. Con su director Gerardo Estrada Martínez, la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterránea ha deleitado a un público entregado. Con temas de Vivaldi y Albinoni, entre otros grandes de la música clásica. Gracias de verdad al Real Liceo Casino de Alicante, a su presidente Joaquín Galán y a todo el equipo que la acompaña, por el esfuerzo y la apertura de permitir que estas cosas sucedan aquí. Gracias siempre a todos los que nos acompañan y nos van a acompañar en esta temporada de conciertos que comienza hoy. Y tiene muchas citas importantes con artistas invitados que esperamos que podáis disfrutar juntos a nosotros. Este último cuatrimestre del año el Real Liceo Casino de Alicante contará con una temporada repleta de conciertos, torneos de mus, ajedrez, bridge y por supuesto presentaciones de libros, como la del día 16 de septiembre a las 7 de la tarde con la obra 25 AICUS de Juan Miguel Asensi Torregrosa. Lo presentarán dos personas muy conocidas a las que también tienen un pedicamento importante, como son José Asensi, senador del PSOE y catedrático que ha sido de la Universidad de Alicante de Derecho Constitucional, y también Consuelo Jiménez de Cisnero, catedrática también de literatura y al mismo tiempo el autor. Creemos que mañana será también un lleno como hoy de 85, 90 o 100 personas. Y eventos conmemorativos y de entrada libre, como la conferencia dedicada al centenario del Hércules, el próximo 22 de septiembre, el ciclo de invitados internacionales, el 25 de septiembre, o el club opinó. Creo que es interesante que la gente diga lo que piense en un centro como este. Creemos que es el momento de la ciudadanía, queremos que el casino sea un poco eso, el centro del ciudadano neutral y sincero. Este espacio tiene como principal objetivo ser un lugar acogedor para todo aquel que tenga algo que compartir. Así lo asegura Joaquín Garant, presidente del Real Liceo Casino de Alicante, que dice que quiere que el Real Liceo Casino de Alicante sea la joya de la corona de la ciudad.